Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo acá el gran unboxing de otro villano de Batman. Hoy les tengo al Man Bat. Y esta figura es de la gente de McFarlane Toys del multiverso DC. Esta figura se ve increíble. Está grandototota. El arte de la caja está espectacular. Este personaje y villano de Batman es de DC Rebirth. Yo tuve la suerte de conseguirlo con anticipación gracias a la gente de GameStop. Y acá tenemos a este tremendo, tremendo figurón. Y wow, es una bestialidad este Man Bat. Miren ahí ese tremendo esculpido. Ya lo vamos a medir. Y yo conozco esta figura obviamente por la serie animada. Que en verdad es uno de los primeros capítulos donde sale este tremendo villano, el Man Bat. Y wow, este arte sí está increíble. Esto de acá yo lo necesito. Lo voy a cortar y lo voy a separar ahí. Tengo varios de estos que he cortado y separado. Y voy a hacer algo ahí con eso. Pero está increíble. Como les digo, este Man Bat es de DC Rebirth. Y wow, está espectacular. Desde que lo anunciaron dije lo necesito en mi colección. Como fan de Batman. Fan de los villanos de Batman. Está increíble. Y salió con todo. Ahí está el tremendo Man Bat. No viene con casi nada extra de accesorios. Solo viene con el parador y la tarjeta, el trading card. Pero no, ya quiero abrirlo. Entonces saquémoslo acá de su prisión de plástico. Y acá tenemos entonces al tremendo Man Bat. Y se ve increíble. Tiene un diseño espectacular. Y yo creo que lo que más llama la atención, lo más chévere es el esculpido de ese rostro. Guau, 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 guau. Está muy, muy chévere. Yo creo que sí da miedo. Es un monstruo. Qué gran esculpido. Está muy, muy chévere. Y acá me encanta el detalle. Acá la textura de la piel. Como si fuera pelaje. El relieve. Esto siempre me gusta en las figuras. Obviamente esto como si fuera pelaje. Y tiene textura. Eso es lo que me refiero. Esto me gusta mucho. El detalle. Por ejemplo, acá en el pantalón que está roto, está rayado. Y guau, está increíble. Y obviamente lo más chévere son esas tremendas, tremendas alas. Están espectaculares. Miren acá en los brazos también podemos ver más detalle. La textura del pelo. Gran esculpido, gran esculpido. Muy buena pintura también me parece. Miren esas, esas patotas. Guau, están gigantescas. Están bien, bien chéveres. A ver, y ahora vamos a tratar de mover este brazo. A ver si se mueve. A ver, déjenme ver. Y bueno, yo creo que ahí es lo máximo que le da acá el brazo, que puede doblar. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Como les digo siempre, el coleccionismo no es perfeccionismo. Esta figura es pesada. La parte de arriba va a ser pesada. No sé qué tantos problemas me va a dar para posar. De repente no. Y miren el detalle acá, por ejemplo, de las alas. Es que con su mano está agarrando el ala y esta mano no se puede doblar para nada. No sé si en verdad me hubiera gustado otra mano. A ver, una mano abierta como con garras. Sería ya creo que mucho pedirle a McFarlane Toys. Son muy pocas las figuras que vienen con cambios de manos. Y esta figura que es gigantesca. Tiene demasiadas articulaciones, demasiadas cositas como para pedirle más a McFarlane. Y se entiende. obviamente la tendrían que hacer mucho más cara. Hay tantas cosas que considerar. Pero a ver, a ver, vamos a posarlo de otra manera. A ver, así. ¡Guau! Ahí se ve chévere. Ahí como si estuviera volando. Ajá. Y bueno, también si lo queremos poner ahí. ¿No? Sí. Ahí está. Y le extendemos acá los pies. ¡Guau! Está muy chévere la figura. Ahí. Me encanta. Entonces vamos a medir a este figurón. Y este está en sus nueve y un poquito más. Si no me equivoco. A ver. Sí. Nueve pulgadas y un poquitito más. Está bien grande. Casi del mismo tamaño del Killer Croc. Y a ver. Y como le digo. Sí. Ahí es lo máximo que se mueve el brazo. Pero de ahí las otras articulaciones. Están muy bien. Las piernas. Acá, por ejemplo, la parte del pantalón de acá. Ustedes ya saben que esto es un material como tipo jeve. Y es lo único. Bueno, excepto de repente acá lo que es el pelaje, la textura. Es también tipo jeve. Acá especialmente como en el cuello, toda esta zona del pecho. Pero de ahí no. La figura está muy, muy bacana. Cuando me llegó la figura y la podía ahí ver adentro de su caja. Tenía miedo de acá que la cintura estuviera rota. Porque hay un espacio ahí que podemos ver la parte de adentro y como que no cierra bien. Esto yo creo que es uno de los únicos problemas, problemas que podíamos ver en esta figura. Que dejen ese espacio ahí, ese hueco. Y eso sería creo lo único, lo que más me fastidia en verdad. Acá de que no venga con manos extras. En verdad, bueno, hubiera sido chévere. Pero no me molesta tanto como este huecazo que queda ahí. Más o menos en la cintura, entre el cuerpo y la correa. Obviamente son dos partes, dos articulaciones que se juntan acá. Debe haber una especie de pec que entra acá. Y obviamente acá, bueno, la ingeniería de esta figura no ha permitido que entre ahí todo. Porque no sé a ver si lo muevo. No, igual se queda ahí el huecazo. Eso sería lo único malo de esta figura. Pero de ahí, como les digo, el diseño está espectacular. Grandes, buenas proporciones también. Gran pintura, gran esculpido. Entonces, ahora tenemos acá al Man Bat al lado de dos personajes de diferentes universos, de diferentes marcas. A la mano derecha lo tenemos al lado de Shredder, el destructor, personaje villano de las películas de las tortugas ninjas de los 90. Y acá a la mano izquierda lo tenemos al lado de Hulk, de SH Fee Wars. Este es el Hulk de Infinity War. Y bueno, acá obviamente el Man Bat está casi al mismo tamaño que el destructor. El destructor es más alto creo que por la punta ahí del casco. Pero están casi del mismo vuelo. Están casi del mismo tamaño. Sus 9 pulgadas y un poquito más. Y obviamente sí son más altas que Hulk, que debe estar en sus 8 pulgadas y media. Bueno, y entonces ahora lo tenemos al lado de dos figuras también de la marca McFarlane Toys. A la mano derecha lo tenemos al lado del King Shark. Y a la mano izquierda al lado de Clay Face. Y estas figuras casi todas están al mismo vuelo. Yo creo que sí, el Man Bat está más alto que Clay Face. Y casi del mismo tamaño que el King Shark. Yo creo que si están del mismo vuelo, de repente King Shark está un poquitito, poquitito más alto. Como les digo, son ahí casi sus 9 pulgadas. Pero una cosa que tenemos que considerar y no les comenté. Es que el personaje acá de Man Bat, las piernas las tiene media dobladas. Entonces si se pudiera estirar completo sería mucho más alto. Pero la figura no lo permite. Ahorita deben estar viendo ahí en el video lo que me refiero. Las piernas no se puede doblar más. Y bueno, estas figuras son gigantescas. Están increíbles. Tremendos personajes del multiverso DC. Y bueno, ahora lo quería mostrar al lado de otra figura de McFarlane Toys. Y es uno que acabo de abrir hace poco. Y es el Killer Croc. Estas figuras las anunciaron prácticamente juntas. Y están increíbles. Están casi del mismo tamaño. Aquí tenemos a Killer Croc con las piernas abiertas. Por eso no podemos apreciar bien el tamaño. Por eso parece que el Man Bat es más alto. Pero no. La figura de Killer Croc es casi el mismo tamaño. Y me atrevería a decir que hasta un poquitito más alta que el Man Bat. Y las dos están increíbles. Estoy muy contento de poder tenerlos aquí en mi colección. Y entonces acá tenemos al Man Bat de la gente de McFarlane Toys de DC Rebirth. Este es un villano de Batman. Yo lo conozco por la serie animada. Esta figura tiene un gran diseño. Me encanta como les digo el esculpido de ese rostro. Hasta da miedo. Esos dientes. Esos colores que tiene. Me encanta lo que han hecho con la textura del cuerpo. Lo que viene a ser su pelaje. Está muy muy chévere. Tiene muy buenas proporciones. Como pueden apreciar estoy usando ahí el parador que ha venido. Porque sí me ha hecho sufrir un poquito para posarlo. Lo que viene a ser la parte superior del cuerpo. Todo lo que es los brazos, las alas, el pecho, la cabeza. Toda esa parte es bien pesada. Entonces no me sorprendió que me iba a dar dificultades para posarlo. De ahí como les digo el hecho de que no venga con manos extras. No me molesta tanto. Hubiera sido chévere que vengan unas manos con garras. Pero bueno ¿qué se va a hacer? Y bueno lo que sí me fastidia es la parte de la cintura. Que hay un hueco ahí que no se puede arreglar. Así lo movamos de un lado para otro. Igual queda ahí ese hueco. Que obviamente es un defecto ahí de la producción de esta figura. Aparte de ese problema yo creo que la figura está increíble. La recomiendo totalmente a todos los fans de McFarlane Toys. Los fans de Batman, los fans de los villanos de Batman necesitan este figurón en su colección porque está muy muy chévere. Entonces bueno no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.